Amigos, hoy les voy a contar cuáles fueron algunos de los problemas, complicaciones que tuve cuando filmé mi primer boda. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Phantom, espero que estén pero muy, muy bien el día de hoy, que se la pasen súper excelente. Bueno, hoy les voy a contar algunos de los problemitas que tuve cuando filmé mi primer boda. Bueno, para los que no saben y son nuevos aquí en el canal, pues yo me quiero dedicar a lo que es la filmación profesional de videos para diferentes eventos y negocios. Entonces, voy a entrarle a esto lo que es la filmación de bodas, quinceñeras, cumpleaños, conferencias, también comerciales para diferentes clases de negocios y videos musicales. Entonces, hay muchas cosas que tengo planes y que en eso he estado trabajando últimamente, por eso pues no he subido muchos videos. Pero bueno, hoy les voy a contar cuáles fueron algunas de estas complicaciones que ya tuve, en este caso, en la primera boda que filmé. Teniendo muchas cosas en contra, así que bueno, aquí vamos. Empezando, se llega el día de la boda, yo estoy en mi casa, ¿verdad? Y bueno, todas las cosas preparadas, pero con anticipación, un día antes, pues yo hice mi listado con una parte donde se podían hacerle su chequecito, poner el chequecito, ¿verdad? Entonces, tenía un listado de todas las cosas de todo el equipo que tenía que llevar para la boda, eso estamos hablando, la cámara, baterías, tripié, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el estabilizador, todo iba bien hasta ese momento. Yo salí de mi casa un poco nervioso porque ya saben, cuando es la primera vez, uno se pone nervioso, casi en cualquier situación. Bueno, la primera complicación que tuve fue la cámara que usé. Esta es la Canon G7X Mark II, y bueno, esta es perfecta para vlogs, está súper excelente, pero para este tipo de trabajo de bodas, no. Entonces, la complicación fue de que, pues, esta cámara, si la estás usando en 30 FPS, grabando a 1080p, pues, solo te graba un máximo de 24 minutos. A los 24 minutos se corta el video y, pues, puede que haya grabado eso, puede que no, entonces, yo tenía que estar pendiente de eso y cortar el video que dejara de grabar antes de los 24 minutos para asegurarme de que hubiera, estuviera en la memoria grabado lo que estaba filmando, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las complicaciones, tenía que estar muy pendiente de eso y, bueno, para no perderme algo importante de la boda. Desafortunadamente, esta cámara tiene esa limitación y, bueno, así son de fábrica, no sé por qué, pero, bueno, así las hicieron. Y, bueno, mi mayor temor ese día era de que la cámara fallara en alguna forma, no funcionara correctamente, ya sea que se sobrecalentara, ya sea que lo que grabara en la memoria, pues, no estuviera bien. Luego, cuando ya tenía que editar el video, pues, no funcionara, no me sirviera ese clip. Y, bueno, con anticipación, ya había hecho yo mi horario de que, qué es lo que iba a pasar a cierta hora, en dónde iba a estar yo para estar filmando. Pero también, o sea, los novios tenían su horario, ya sabían en qué momento iba a pasar cada cosa. Pero, a pesar de tener todo eso en orden, no pasó como lo esperábamos, no pasó como estaba en la lista. Hubieron momentos que hubo que improvisar y, bueno, o sea, fue todo de nervios. Se suponía que en la mañana ya tenía una hora específica que yo iba a ir a la casa de la novia a filmar algunos detalles. Cuando hablamos detalles, estamos hablando del vestido, estamos hablando de los zapatos, los anillos, las joyas que va a llevar la novia. Flores, el ramo, también, este, filmar a la novia cuando se está, la están arreglando, ya sé que la estén peinando, maquillando. O cuando ya tenga su vestido puesto, ¿verdad? El vestido de novia. Todas esas cosas las tenía que grabar en un solo momento en su casa, pero no pasó así. Bueno, la persona que contrataron para ir a peinar y maquillar a la novia llegó tarde, bastante tarde. Entonces, eso me atrasó bastante, nos atrasó a todos, ¿verdad? Entonces, pues yo lo único que podía hacer es filmar lo que son los detalles, lo que son los zapatos, los anillos, el vestido y ya. O sea, todo. Preparar los b-rolls para cuando se hiciera, se evitara el video. Entonces, se llega la hora en que yo tenía que estar en la casa del novio, ya filmando los detalles de lo que iba a llevar puesto el novio. Pero, este, a la novia, pues todavía no la iban a empezar a arreglar. Entonces, lo que hice es de que después de filmar los detalles, me fui rápidamente a la casa del novio. Estuve filmando ahí los detalles de lo que es su ropa, sus zapatos. Se vistió, ¿verdad? Entonces, para que saliera en el video como cuando se estaba arreglando, ¿verdad? Y terminando con él, entonces, pues ya me lancé rápidamente para la casa de la novia. Y a filmar cuando la estuvieran maquillando. Y también, este, lo que es el peinado, cuando estaban peinando. Y, bueno, hasta ahí, todo íbamos bien. O sea, los nervios que yo sentía al principio cuando salí de mi casa, ya se me habían quitado. Yo estaba muy confiado, muy, pero muy confiado. Contento en el trabajo que estaba haciendo. O sea, todo estaba saliendo súper bien. Terminé con la novia. Al terminar con la novia, de filmarla cuando ella ya estaba completamente arreglada, 100%, lista para ir a la iglesia. Entonces, pues yo me lanzo para la iglesia. Llegué 30 minutos antes de que empezara la ceremonia, ¿verdad? Empecé a filmar algunos detalles, algunos birros ahí adentro de la iglesia. Y, bueno, para estar algo preparado para cuando ya empezara todo, ¿verdad? Empieza a sonar la música cuando ya va a empezar la ceremonia, ya va a empezar la misa. Entonces, ya saben la típica música de cuando va a entrar la novia. Cuando yo escucho eso, wow, sentí que el estómago se me revolvió todo. Sentí unos grandes nervios. O sea, de lo calmado que estuve todo el resto de la mañana. Ya cuando se dio la boda, que ya fue como a las 1, 2 de la tarde más o menos. Entonces, en ese momento, yo con los nervios, yo dije, Phantom, no lo arruines ahorita. Phantom, concéntrate, que todo salga bien. Graba lo que tienes que grabar. Porque aquí en la iglesia, ya cuando está la ceremonia, ya no hay forma de repetir las cosas. Entonces, era a la primera grabarlo sí o sí. Entonces, pues, cuando estaba grabando así los birros, se da otras cositas. Pues, miraba yo que no me gustaba como quedaba, pues lo repetía. Pero, durante la ceremonia, cuando están casando a los novios, no se puede repetir. No le puedes decir, ¿sabe qué? No lo grabé bien. Repítanlo. No se puede. Otra de las cosas también, como mi cámara principal, era esta cámara que les digo, con la que estoy ahorita, la Canon G7X Mark II. Entonces, pues, regularmente, pues, yo la uso en automático, ¿verdad? El autofocus. Entonces, no quería usarla en manual, no estoy acostumbrado a usarla en manual. Y en esa ocasión, dije yo, mejor no me arriesgo a usarla manual. Y lo uso en auto todo el tiempo. Entonces, estuve grabando todo. Toda la filmación fue en automático. Hubieron momentos que la cámara se volvió loca, no sabía qué hacer con la luz. Y ponía el video, pues, más claro de lo que tenía que hacer. O otras veces se oscurecía mucho. Y, bueno, después, en posproducción, o sea, ya cuando estaba editando el video, tuve que hacerle algunos arreglos ahí para que, pues, la luz se viera más decente, ¿verdad? Llegó un momento en que se me terminó la batería. O sea, estas baterías no están diseñadas para grabar, ¿verdad? Mucho tiempo. Entonces, se me terminó la batería. Tuve que cambiar batería. Afortunadamente, se me ocurrió llevar una cámara extra, ¿verdad? Que es una Panasonic. Que, la verdad, pues, no el autofocus de esa. Y, bueno, hay muchas cosas que no me gustan de esa. Pero la llevé yo pensando en que podría grabar el audio con esa, este... Como para tenerlo como un refuerzo, ¿verdad? Por si acaso, el audio de mi cámara principal de la Canon fallara. Porque ya me pasó... Me ha pasado dos veces que el video se ve bien, pero el audio no se escucha. Afortunadamente, pues, gracias a que puse esa cámara, pues, viendo para donde estaban los novios. Donde los estaban cazando. Y, bueno, los puse en un tripi aparte. Y eso, pues, estaba filmando. Y en ese tiempo, yo aproveché a cambiar la batería de la cámara. La cámara principal. Y usé ese clip, pues, para ponerlo en el video que les entregué ya a los novios. Es por eso de que si no, me hubiera... Si no hubiera llevado esa cámara, entonces, esa parte, mientras está hablando el sacerdote a los novios, se hubiera perdido. No lo hubiera podido filmar. Termina lo que es la ceremonia en la iglesia. Pues, todo salió bien. En teoría, todo salió muy bonito. Luego, termina la ceremonia, pues, en lo que se están tomando fotos los novios con el resto de los invitados que llegaron, pues, a la iglesia. Yo me lanzo para donde va a ser la recepción, ¿verdad? Donde va a ser la fiesta. Y, pues, empiezo yo ahí a grabar... A grabar a los birros, ¿verdad? A grabar el pastel. También detalles de las mesas. Detalles del salón, ¿verdad? Algunos invitados. Y llegan los novios. En ese momento, pues, en lo que es el salón donde iba a hacer la fiesta, pues, ya estaba yo filmando solamente con la cámara en el estabilizador. Entonces, pues, ya un poquito más confiado. No tenía en ese momento mucha experiencia usando el estabilizador. Así que... Pero salió bonito. Y así que uno de los problemas y algo que me dio muchos nervios fue de que cuando van entrando los novios al salón, ¿verdad? A lo que es la parte donde van ellos a bailar. Era como una curva. Entonces, yo tenía que entrar caminando con el estabilizador, ¿verdad? Y caminando yo de espaldas. Mientras los novios venían enfrente de mí caminando. Había un momento que había una curva. Estaba muy estrecho. Tenía yo mucho miedo de tropezarme, de caerme. O de, si no, de chocarme con alguna mesa, chocarme con alguien. Y, bueno, imagínense caerse enfrente de tanta gente. ¡Qué vergüenza! Pero, afortunadamente, pues la curvita esa que tenía que caminar de espaldas, la pasé. No me gustó cómo quedó ese clip. No me gustó cómo quedó esa parte. Como a veces estaba yo volteando a ver para atrás, ¿verdad? Para no chocarme con alguien. Entonces, pues la cámara se iba como para otro lado. Me hubiera gustado como más suave, más enfocado, todo, ¿verdad? Pero, bueno, según yo iba a entrar como en líneas rectas o algo así. Pero, no, estaba muy reducido. Bueno, para el espacio del salón pusieron demasiadas mesas. Yo pienso que para el tamaño del salón hubieran puesto un poquito de menos mesas. Para tener un poco de más espacio, lo que es en la pista, lo que era la pista de baile. Le daba el espacio para que bailaran los novios y otras personas. Estaba muy pequeño, muy reducido. Eso me trajo algunos problemitas más adelante. Los primeros que van a bailar en la fiesta van a ser los novios, ¿verdad? Entonces, le ponen su música romántica. Me dan la sorpresa los novios de que ellos ensayaron. Ensayaron un baile ahí. Ellos algo ya tenían preparado y yo no sabía nada. Entonces, eso no estaba en mis planes, ¿verdad? Para yo tener en la mente qué es lo que iba a hacer. Entonces, según yo, solo los iba a filmar, pues, bailando. Algo un poquito tranquilo, ¿verdad? Alguna música romántica. Pero, no, ya tenían hasta una coreografía montada para una música romántica, ¿verdad? No importa, yo supe improvisar. Pero, bueno, según yo, quería hacer un movimiento que se hace con el estabilizador, ¿verdad? Que se llama órbita. Entonces, este movimiento consiste en que está, por ejemplo, en ese momento estaba la pareja. Y yo me iba a mover alrededor de ellos, ¿verdad? O sea, como la órbita, así como los planetas, cosas así alrededor del sol. Se suponía que yo me iba a mover alrededor de ellos. Y, pues, siempre viéndolos así, filmándolos con la cámara. Y no salió como yo esperaba. El espacio estaba muy reducido. Y los novios, cuando estaban bailando, se toparon mucho a la mesa. Se acercaron. Estaban bailando muy cerca de la mesa. Entonces, no me daba a mí el espacio suficiente para pasar entre la mesa y ellos. Y, pues, no se vio tan bonito como yo hubiera querido. Pero, quedó bien. El resto de la fiesta, ya después de que bailaron, bueno, filmé el pastel. Y, bueno, filmé el resto de la fiesta, ¿verdad? Cuando bailaron, este, con los papás. También cuando cortaron el pastel. También, este, cuando tiraron, este, el ramo. Y, bueno, todas las cosas importantes que no pueden faltar en la filmación de una boda. El resto de todo salió bien. Bueno, hubo un momento también en la fiesta. De que cuando, pues, los novios hacen su primer brindis como pareja. Esa parte no me gustó como quedó. Y, entonces, yo les dije a los novios, repítanlo. En ese momento, ahí les pude haber dicho a los novios, repítanlo. De verdad, porque hubo una cosa que ahí no me gustó como quedó cuando fue el primer brindis. Pero, al segundo, pues, se mira como que hubiera sido el primero. Entonces, ahí sí hubo chance de repetir algunas cosas. Si quieren ver todo el equipo que usé para filmar mi primer boda, se los dejo aquí arriba. Ahí les va a aparecer, este, el video. Y, también, se los voy a dejar al final de este video para en una tarjeta, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo y sepan todo lo que llevé. Hasta este momento ya he aumentado lo que es mi equipo para filmación de eventos, de bodas comerciales y cosas así. Ya tengo más cosas de lo que llevé para la boda, que muy pronto se las voy a estar enseñando. Les vamos a estar haciendo reviews y cosas así. Así que, no se pierdan los siguientes videos. Si a ustedes les interesa lo que es esto de la filmación, ¿verdad? Sea para eventos, sea para comerciales, para diferentes negocios. Todo eso, pues, les voy a estar enseñando cómo voy desarrollándome en eso. Y les voy a estar subiendo algunos vlogs y tips y consejos de cómo ustedes pueden ir mejorando. Cómo pueden irse metiendo en este tipo de negocio y, pues, ganar un dinero extra. También les voy a estar enseñando reviews de equipo que ustedes pueden utilizar. Y les voy a estar dando los links para que, pues, ustedes puedan adquirirlos, ¿verdad? Para poder ayudarlos a ustedes. Gracias a todos por haberse tomado unos minutos de su tiempo. Y, pues, enterarse del chisme de las cosas que me salieron mal cuando filmé mi primera boda. Pues, ya tengo un poco más de experiencia. Y para las próximas filmaciones, pues, las cosas van saliendo cada vez mejor. Recuerden, en todos mis videos, revisen abajo en la caja de la descripción. Ahí va a estar todos los enlaces, ¿verdad? Los links de las cosas que yo uso. Si quieren saber cuáles son las cámaras, equipo de filmaciones. Todo, todo lo que yo uso, ahí va a estar en la descripción. Si son nuevos en este canal, los invito a suscribirse. Es completamente gratis. Y también le pueden picar a la campanita para que no se pierdan mis siguientes videos. Les va a llegar una notificación y van a ser parte del escuadrón campanita. Y van a poder ser los primeros en comentar. Díganme, amigos, si a ustedes les interesa esto de la filmación. ¿Alguna vez han hecho algún proyecto? Sea para la escuela, sea el trabajo de la escuela o para tu trabajo. Bueno, cuéntame allá en la sección de comentarios si has hecho algún video. Y, pues, si me puedes pasar el link para poder yo verlo. Y me lo puedes pasar por Facebook o por Twitter. Estaría súper excelente poder ver tu trabajo. Y, bueno, también podría hasta yo aprender de ti o darte algunos consejos para que tú puedas mejorar. Gracias, amigos, por haberme acompañado el día de hoy. Son ustedes los mejores. Pásensela súper bien. Aprende, crea, comparte. Yo soy Fanto. Y nos vemos. Hasta la próxima.